Señora María del Carmen Maldonado, ¿Jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? ¡Sí, juro! Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande. ¡Gracias!